...es la ruta habitual de evolución a cáncer. Es por ello que la resección de adenomas es de elevada importancia en la disminución de la incidencia de muerte por cáncer y la incidencia de cáncer colorectal. Frecuentemente, durante la realización de una colonoscopia, nos vamos a encontrar pólipos de pequeño tamaño o diminutos, estimándose que hasta en un 50% de las colonoscopias de screening vamos a encontrarnos al menos un pólipo, siendo más del 80% pólipos pequeños o diminutos. Cada vez se realizan más colonoscopias por la instalación de programas de cribado de cáncer de colon, lo cual supone un mayor número de pólipos resecados y un mayor número, por tanto, de pólipos que deberán ser analizados con la sobrecarga y el gasto económico que ello supone. Es por ello que recientes estudios proponen la posibilidad de hacer una resección y un análisis histológico más restrictivo en determinados pólipos en un determinado grupo de pacientes. Por ello, se han propuesto nuevas estrategias, como la de predicción, resección y no recuperación, o como la de predicción y no resección, basadas en cromoendoscopia óptica y magnificación, que lo que hacen es realizar un análisis histológico en vivo para valorar la posibilidad de no realizar un análisis histológico en pólipos de bajo riesgo. Sin embargo, esto es algo que pudiera superar una dificultad en la práctica clínica habitual, ya que no todos los centros disponen de la tecnología necesaria, no todos los endoscopistas están capacitados para realizarla, y, lo que es también importante, no todos disponemos del tiempo para poder implantarla. Es por ello que la aplicabilidad de estas técnicas ha sido cuestionada. Sería interesante disponer de unas nuevas estrategias más sencillas y reproducibles que nos permitieran distinguir entre pólipos de alto y de bajo riesgo para poder analizarlos o no. En cuanto a los objetivos de nuestro estudio, el objetivo principal es analizar por histología todos los pólipos resecados, identificar si el tamaño del pólipo visualizado en la colonoscopia podría permitir distinguir entre pólipos de alto y de bajo riesgo. Y, como objetivo secundario, valorar si esta práctica podría, en cierta medida, reducir el coste en estos pacientes. El estudio es retrospectivo y observacional realizado en un hospital de tercer nivel entre enero del 2012 y diciembre del 2013. En cuanto a los criterios de inclusión, hemos incluido a todos los pacientes a los cuales se les realiza una colonoscopia completa durante el periodo del estudio, bien fuera por screening, por seguimiento o una colonoscopia diagnóstica. Por lo tanto, en definitiva, están incluidos todos los pacientes que nos pudiéramos encontrar en una sala de endoscopias en una mañana de trabajo. En cuanto a los criterios de exclusión, excluimos a aquellos pacientes que tienen una mayor incidencia de cáncer colorectal que la población media y que, por tanto, no creemos que se pudiera evitar analizar estos pólipos. Están excluidos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, síndromes polipósicos y cáncer colorectal no asociado a poliposis. En cuanto a la fuente de información, utilizamos la base de datos central de nuestro hospital y la base de datos de la unidad de endoscopias. En cuanto a las variables que recogimos, se recogió la edad, el sexo, la indicación de la colonoscopia, la presencia o no de cirugía previa, el tipo de sedación, si lo había realizado un endoscopista o un anestesista y si habíamos conseguido intubar o no al ciego en caso de no conseguirlo, el motivo por el cual no se había conseguido. En cuanto a los pólipos, cuáles habían sido identificados, de estos cuáles resecados y de estos cuáles habíamos recuperado para el análisis histológico. En cuanto a las características de los pólipos, el tamaño, la localización, la forma, el método de resección, la histología, el grado de displasia y el patólogo que había emitido el informe. En cuanto a la histología de los pólipos, definimos pólipos de bajo riesgo como aquellos pólipos con displasia de bajo grado o no displasia y pólipos de alto riesgo como aquellos con displasia de alto grado o componente velloso y pólipos neoclásicos, aquellos que tenían adenocarcinoma. En cuanto al análisis de costes, decidimos utilizar los datos de esta agencia americana por ser una agencia con datos publicados y, en principio, fiable y no hemos utilizado datos españoles por no haberlos encontrado publicados y, en principio, parece que pudiera haber cierta correlación con los españoles. En cuanto al análisis estadístico, este es el que hemos realizado y, en cuanto a los resultados, durante el periodo de estudio se realizaron un total de 14.038 colonoscopias, de las cuales excluimos 317 y nos quedamos con un total de 13.721 colonoscopias durante el periodo de estudio. La edad de nuestros pacientes media era de 62 años, el 52% eran varones y, en 4.228 colonoscopias, encontramos al menos un pólipo y, finalmente, obtuvimos un total de 7.426 pólipos para análisis esterológico, que son los que constituyen el análisis de nuestro estudio y el análisis se realiza por pólipo analizado. En cuanto a las características de los pólipos, el tamaño medio fue de 1,89 milímetros con un rango entre 1 y 60, sesiles planos el 74% y pediculados un 26%. En cuanto a la localización, 7% se localizaban en ciego, 17% en ascendente, 13% en transverso, 10% en descendente, 23% en sigma y un 18% en el recto. En esta tabla les mostramos la histología de nuestros pólipos en función del tamaño. Podemos ver que se resecaron un total de 20 adenocarcinomas, un total de 354 pólipos con displasia de alto grado o componente velloso y poco más de 7.000 pólipos con displasia de bajo grado o no displasia. Si nos fijamos a continuación en la histología de los pólipos en función del tamaño, si ponemos un punto de corte en 3 milímetros o inferior, podemos ver que este podría ser un punto de corte muy adecuado para diferenciar entre patología tumoral y no tumoral, ya que ninguno de nuestros pólipos tenía tumor por debajo de este tamaño y todos estaban por encima de él. En cuanto a displasia de alto grado o componente velloso, el 1,11% de nuestros pólipos menores o iguales a 3 milímetros tenían esta histología frente a un 11% que estaban por encima de este tamaño. En cuanto a los pólipos con displasia de bajo grado o no displasia, prácticamente el 99% de los pólipos eran de este tamaño o inferior. Si ponemos el punto de corte en 5 milímetros o inferior, podemos ver que nos hubiéramos, si no hubiéramos recuperado estos pólipos, nos hubiéramos dejado dos adenocarcinomas, por lo tanto, muy probablemente este punto de corte ya no sería aceptable. Con displasia de alto grado o componente velloso serían el 1,56% de los pólipos versus un casi 18% y si pusiéramos el límite de punto de corte en 10 milímetros, pues nos hubiéramos dejado demasiados adenocarcinomas y demasiadas displasias de alto grado y componente velloso. Si unimos el adenocarcinoma con la displasia de alto grado o componente velloso, poniendo un límite de corte en 3 milímetros, el 63% de los pólipos tendría en 3 milímetros o inferior y el 1,1% de los pólipos tendría adenocarcinoma de displasia de alto grado 3 milímetros o inferior versus un 11,7%. Si ponemos el límite en 5 milímetros o inferior supondría el 80,4% de los pólipos y habría un 1,59% de los mismos que tendría adenocarcinoma de displasia de alto grado e insisto, nos hubiéramos dejado dos adenocarcinomas. Si pudiéramos el límite en los 10 milímetros supondría el 93,3% de los pólipos. En cuanto a la reducción de costes, en esta tabla mostramos una estimación de lo que pudiera haber sido la reducción de costes basada en esa agencia medicina que hemos comentado. Si hubiéramos puesto el límite de corte en 3 milímetros o inferior estos pólipos no los hubiéramos recuperado, se hubieran ahorrado algo más de 40.000 euros por cada 1.000 colonoscopias realizadas, lo cual en nuestro centro durante el periodo del estudio hubiera supuesto algo así como el medio millón de euros. En cuanto a las conclusiones de nuestro estudio, los resultados del presente estudio sugieren que los pólipos menores o iguales a 3 milímetros podrían ser resecados sin necesidad de realizar estudios histológicos basándonos en su baja probabilidad de ser un pólipo de alto riesgo. En segundo lugar, la no recuperación de estos pólipos de pequeño tamaño es poco probable que se asocie con mayor riesgo para el paciente, aunque esto evidentemente deberá ser corroborado en estudios prospectivos ya que el nuestro es retrospectivo. Y en último lugar, la aplicación de una estrategia como esta podría asociarse a una disminución del gasto, lo que sería de elevada importancia en una época de restricciones e implantación de programas de cribado poblacional. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos